Si le pides perdón a Dios, él va a perdonarte. Pero no me arrepiento. Él merecía morir. Zack. Es inútil. Zack, no digas eso. Es inútil. Nunca voy a arrepentirme. La culpa es de Dios. Dios fue quien me dio el padre que tuve y me quitó a la mujer que siempre amaba. Zack. Pon atención. No puedes elegir venir al mundo. Pero puedes elegir en dónde pasar la eternidad. Hice más, Acher. Hice más. El comerciante que testificó. El que salvó a la divina. Me encontré con él años más tarde. Él reconoció mi voz. Sabía que éramos hijos de Shaim. Relacionó las cosas. Lo maté antes de que me denunciara. Pero Dios es misericordioso y arrojará ese pasado a la basura. Basta que te entregues a él, mi amigo. No soy como tú. No soy como tú, como yo, Ana. No puedo olvidar los resentimientos. Perdonar. Yo no te perdono. por haberme quitado a la mujer que amé mi vida entera. Dios, Dios, Dios. Él quiere mi arrepentimiento. No lo tendrá. Porque yo no lo perdono. Dios te dio todo para ser feliz, Zach. Todo. Pero elegiste el camino equivocado. Quisiste la mujer que no era tuya. Quisiste más riquezas y poder que la fe o el carácter. Y la fidelidad. Basta. Elegiste el camino equivocado. Basta. Basta. Vete. Me iré al infierno. No. No, Zach. No digas eso. No hay nada que puedas hacer. No lo digas. Vete. Vete. Vete ahora. Vete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Es el paraíso, Lázaro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!